A la espera de las encuestas, Mario Martín Arevalo, candidato a la Intendencia de Asunción por el Movimiento Vanguardia Colorado, espera que se dé la encuesta internacional para decidir quién va a representar al movimiento en las próximas internas del Partido Colorado. Si bien es cierto, abogó por una encuestadora nacional, la decisión ya está y va a ser una encuestadora internacional la que va a medir la popularidad tanto de Dani Durán como de Martín Arevalos para el candidato de Vanguardia Colorado. Sin embargo, Martín Arevalo se mostró muy confiado de que él será el representante de este movimiento para el Partido Colorado. Hace unas horas realmente se dio a conocer una de las empresas, una encuesta en donde nos posiciona primero entre todos los candidatos, incluso de la oposición. Entonces eso nos da la tranquilidad de que estamos bien encaminados y posteriormente a la confirmación de Vanguardia nosotros vamos a entrar en una rueda de diálogo con otros candidatos que nos pueda acompañar y vamos a ver los puntos de coincidencia que podemos tener para tratar de lograr una alianza estratégica para que con más fuerza podamos realmente entrar en la interna y posteriormente participar con fuerza en las generales. ¿Pero cuándo se define esto ya definitivamente? ¿La próxima semana? ¿Cómo digo que si viene? Hoy el ingeniero está en Miami, está en los Estados Unidos. A su vuelta yo creo que vamos a definir. Yo creo que el 3 o el 4 de marzo ya se va a dar conocimiento a la ciudadanía colorada sobre todas las cosas de la nominación del candidato. ¿Se recurre a una encuesta internacional? ¿Eso es para garantizar o cuál es un poco la intención que tiene? A mí me hubiese gustado que realmente le demos trabajo a las empresas paraguayas que también como paraguayo hacen un buen trabajo. La diferencia es que son mucho más baratos. Pero está en el seguimiento, en el cruzamiento de los datos, en donde yo le decía al ingeniero ¿por qué no hacemos un control cruzado? Y ahí directamente definimos, le damos a una empresa paraguaya. Pero evidentemente hay otra gente que no confía por lo paraguayo y bueno, vamos a irnos con una empresa internacional y como te dije, confiado plenamente en el apoyo de la gente que nos está dando este calor y esta aceptación que todas las noches estamos recibiendo. ¡Gracias!